muy buenas tardes amantes de rockfishing bienvenidos a gracias rockfishing esta vez os hago un vídeo que hace mucha ilusión pero mucha será un unboxing muy pequeño muy sencillito pero es para que veáis lo que me han traído vale es algo que no comprado que me han regalado y aquí está os lo voy a enseñar yo sé lo que es pero es algo que bueno muy bien envuelto esto es material delicado a ver a ver si 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 algunos estáis pensando bien hombre Néstor esto no es un señor de rockfishing no esto es un señor un poco más grande pero es algo que han hecho especial para mí para nosotros para vosotros custom lures high quality handmade wood lures es un lady red lips 120 de 25 gramos de sí señor ni más ni menos que barracuda hunter algunos ya lo conoceréis es un señor de valencia que hace sus propios señores y esto nos lo ha hecho especial para nosotros una maravilla no podéis imaginar a ver si lo pongo bien cerca mira qué pasada es un diseño exclusivo para nosotros y como podéis ver con el gracias rockfishing aunque no sea rockfishing pero bueno ya lo convenceremos para que haga cosas pequeñas y es lo que os digo es un diseño especial que ha hecho para mí es un regalo de chapu don chapu si os gusta es un pescador como nosotros tiene un canal de twitch don guión bajo chapu que si queréis seguirlo y os lo pasáis muy bien yo me lo paso muy bien y mirad qué maravilla más increíble o sea una pasada gracias rockfishing y esto es un diseño ya veis blanco pero blanco con ojos rojos un albino con esto así plateado y el blanco es como nacarado rojo no sé si se puede ver bien aquí he puesto hoy varias diferentes luces para que pueda verse todo el reflejo pero no sé si luego la cámara lo capta bien bueno una una maravilla y ya tengo ganas de probarlo esto iremos al delta si si el objetivo son grandes grandes luvinas hay riesgo que alguna anjoba se lo lleve esta pieza de de artesanía pero bueno es es lo que nos vamos a jugar vale esto va a ser un vídeo muy muy cortito sólo es esto básicamente para verlo y para darle gracias a chapu que es el que me lo ha regalado y a barracuda hunter que es el que lo ha hecho especial personalizado para nosotros y la verdad algo increíble o sea una pasada muchas gracias chapu muchas gracias barracuda hunter seguida con chapu en sus redes sociales y a barracuda junto lo podéis encontrar también en youtube en instagram es muy son unos directos muy divertidos os lo recomiendo ahora os pondré los los enlaces y nada muchas gracias espero que os gusten a ver si haremos un vídeo un día aunque no sea rock fishing sino spinning un poco ya más ligero a ver si lo estrenamos y como sacamos una alumina con esto vamos a triunfar muchas gracias dale like suscribiros y compartir y bueno y ahora compartir también a estos dos cracks que han creado esto muchas gracias hasta la próxima gracias